Gracias por estar aquí, nada más lo que yo te digan, ok, nada más, gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí, este año 2014, ¿cómo te llamas compadre? ¿Cómo te llamas? ¡Laborativa Trinidad Morales! ¡Aplauso para Laure! ¡Planeta! ¡Planeta! ¡En serio! ¿Tú también hablas mal? ¿No? Entonces, fíjate, vas a repetir la respuesta de mí, ok. Bienvenidos a la primera feria del MOLLE. Bienvenidos a todos a la... No dije todos, entonces dije bienvenidos a la primera feria del MOLLE. Yo no quise conmigo. Pero yo no. Bienvenidos a la primera feria del MOLLE. Sean todos... Sean todos... Bienvenidos. Bienvenidos. ¡Soy soltera! ¡Soy soltera! ¡No! ¡Planeta no es soltera! ¡Muernachi! ¡Este es lo MOLLE! ¡Una gala! ¡Soy soltera! ¡Gracias!